Un líder se define como aquel que convence, que es capaz de actuar. Un líder precisa la visión y la capacidad de conseguir lo que se requiera, por lo general se dice que los grandes líderes del mundo eran inteligentes, disciplinados y con mucha confianza en sí mismos. Se puede decir que el liderazgo puede ser una cualidad de una persona o sólo el liderazgo se interpreta como una función dentro de una comunidad o sociedad. Según esta perspectiva el líder es resultado de las necesidades de un grupo. José Omar Pastoriza, apodado como el El Pato Pastoriza, nacería en la provincia de Rosario, Argentina. Un 23 de mayo de 1942. Tendría sus inicios en el fútbol en las categorías menores de Rosario Central, pero al no contar con oportunidades en el conjunto rosarino parte al Club Atlético Colón, donde realiza su debut como profesional con tan sólo 20 años, despuntando en sus primeras dos temporadas con el Club Santa Fesino por su habilidad y liderazgo en el medio campo. No tardaría mucho en dar el salto a un grande, llegando en el año 1964 a Racing Club de Avellaneda, donde se consolidaría como jugador y tras dos temporadas decidiría marcharse al acérrimo rival, independiente de Avellaneda, donde lograría sus mayores éxitos como jugador ganando tres torneos argentinos y una Copa Libertadores entre 1966 y 1972. Además jugando para Independiente sería proclamado en 1971 como futbolista argentino del año. Tras disputar siete temporadas con Independiente, convirtiéndose en una leyenda e icono del rojo, es traspasado en 1972 a Las Mónaco, donde tras cuatro temporadas en la Liga Francesa, puso punto final en 1976 a su carrera como jugador. En la selección argentina sería convocado durante su etapa en Independiente en varias ocasiones. Incluso fue convocado para el Mundial de Inglaterra 66, aunque no llegó a disputar ningún partido en dicho torneo. Su debut tuvo lugar en 1970 y en total, con la albiceleste disputó 18 encuentros, anotando un gol. Terminada su etapa en el fútbol francés, en 1976 Pastoriza retorna a Argentina, donde de inmediato es contratado por Julio Grondona como director técnico de Independiente. Daba comienzos así a su carrera como entrenador y retomaba la relación con un club en el que ya había triunfado como jugador. A lo largo de su trayectoria como entrenador, dirigió a Independiente hasta en cinco ocasiones, liderando la célebre familia Roja, que aportaría diversos éxitos al conjunto de Avellaneda. Entre 1976 y 1979, como técnico de Independiente, conquistó otro campeonato argentino, la Copa Libertadores de América y la Intercontinental. Pastoriza durante más de dos décadas, dirigiendo tendría a su mando a clubes como Millonarios de Colombia, Gremio y Fluminense de Brasil, al Atlético de Madrid Español, al Bolívar Boliviano y a Talleres de Córdoba, Boca Juniors y Argentinos Juniors por parte de Argentina. Además de las selecciones de El Salvador y de Venezuela. Gracias por ver el video. Pastoriza llegaría a Venezuela en el año 1998, siendo posiblemente el técnico de más renombre que aceptaría el recto de liderar al avino tinto. Se encontraría a cargo de una maltrecha selección nacional. Aunque éste tendría un enfoque diferente al habitual, comenzando a trabajar en algo más allá de lo deportivo. La psicología. Le dio un giro radical al trato de los directivos con los atletas y erradicó la palabra cenicienta del vocabulario criollo. Nos reunimos por primera vez en Río de Janeiro. Yo estaba con la Sub-17 y Sub-20, y él venía de Buenos Aires. Nos vimos en el aeropuerto, en un salón de fumadores, porque fumaba demasiado. Preguntó todo de la selección, y luego de 3 o 4 horas, me dijo, no vamos a ganar, te lo puedo asegurar, pero si vamos a cambiar esto, esas palabras nunca se me van a olvidar. Napoleón Centeno es posiblemente una de las personas que más compartió con Pastoriza, siendo el eterno coordinador del avino tinto. Napoleón prácticamente ha vivido desde cerca todo el proceso y evolución del avino tinto en los últimos 20 años, habiendo estado tanto en los procesos más importantes como lo son, los de Pastoriza, Richard Páez y César Farías, como los más recientes. Pastoriza en las charlas tácticas. No era como ahora. Eran motivacionales y en la parte táctica era más hablar y explicar que mostrar, por ejemplo, al asignar las marcas. Siempre los arengaba y sabía que eventualmente llegarían buenos momentos. Explico Napoleón Centeno. Nos enseñó a perder el miedo de jugar de tú a tú contra cualquier rival, independientemente del resultado. Había que salir a la cancha a jugarnos las todas, afirmó el merideño Elvis Martínez, quien aseveró que el estratega argentino impuso otorgar premios a los jugadores. El monto era en dólares y variaba si era local o visitante. Entre sus hábitos antes del partido y después del partido, este solía ser como los futbolistas, dormía bastante. En los días de partido fumaba mucho. Antes de salir a jugar los animaba mucho, les decía que cambiarían el fútbol venezolano. Después de los juegos, era balanceado. Pero apoyaba si perdíamos y cuando ganábamos, los controlaba. Hay una historia que todos los consultados recordaron de Pastoriza y que refleja la forma en la que éste motivaba. Te digo la anécdota y tú sacas como era él. Un día llegamos al Pachemcho Romero a jugar contra Brasil y Pastoriza nos dice. Ven, están asustados, se les nota en la cara. Y nos metieron seis goles, relato Gilberto Angelucci. Otro que lo recuerda es Robert Moran, aunque éste lo recuerda con una ligera variación. Vamos a ganarles a esos putos brasileños que están cagados. Eso fue lo que dijo exactamente. En todo caso, la intención de Pastoriza siempre fue la misma. Intentar que el venezolano olvidara sus complejos y se animara a retar a los rivales. El principal cambio fue mental. Nos obligó a compararnos con otros, a atrevernos a ganar. Lo hizo con los jugadores y con los dirigentes afirmo Moran. Pensar que teníamos que salir a ganar siempre fue algo que quizás en lo colectivo, costó tiempo entenderlo. Pero Pastoriza empezó esto. El profesional hizo a la selección, recordó Jiménez. Pastoriza no era tan planificado a la hora de armar la preparación, estábamos en cero en ese entonces. Había microciclos, pero se movían muchas cosas en la agenda. Pero lo importante es que cuando se presentaban inconvenientes, como la falta de canchas para entrenar, él mantenía la calma y conseguía soluciones. Nos íbamos a caminar por la mañana en la ciudad en la que estuviéramos. En Buenos Aires caminábamos como 5 kilómetros. Y los asados, mejor conocidos en Venezuela como barrillas, típicos de los argentinos, los hacía con el grupo. En una ocasión quiso incluir vino en la comida para los jugadores, pero ahí le dije que no, que no estábamos preparados para eso, jajaja. La Pastoriza también se lo acusó en esta simpleza, por entender el fútbol, por los famosos asados de los jueves. Se lo trató de manera peyorativa, tratando de hacer creer que Pastoriza no trabajaba y que solo hacía asados. Y la función del asado era cohesionar el grupo, fijar los objetivos, mantener unidos al plantel y a los jugadores en busca de un objetivo común. Esto que después con el paso del tiempo se llamó motivación. El trato de Pastoriza con los jugadores era muy amistoso, muy de jugador a jugador, así se sentía Pastoriza. Contaba las historias de su carrera en la mesa. Era muy hermano, pero si alguien se equivocaba en la disciplina era muy severo. Relataba Centeno. Trabajaba mucho con alegría y se echó en el bolsillo al grupo. Tenía que ser estricto cuando tocaba. Era bien distendido en los ejercicios, pero te pedía compromiso por esa libertad que te daba. Y siempre tenía una sonrisa. Fue futbolista y nunca dejó de sentirse uno. Y por eso, porque entendía al jugador, sabía cuando soltar la cuerda y cuando agretar y exigir, explicó Morán. Juancho García destacó la exigencia y disciplina en las prácticas, aunque reveló que solo era así dentro como entrenador, fuera del campo estableció una relación diferente. Tenía mucho contacto con cada uno de nosotros. Era muy fácil llegarle y conversar con él. Como entrenador era un tipo simple, sencillo. No pedía ninguna cosa rara a ninguno de sus jugadores. Su sistema táctico siempre fue clásico. Y a mí lo que me llamaba la atención era la relación que él establecía con cada uno de sus jugadores. Los convencía de las virtudes que tenían y también de los defectos que cada uno de esos jugadores arrastraba y de qué manera trabajarlos en las prácticas. Se dedicaba mucho a instruir a los jóvenes y a darles oportunidades. Y su disciplina era abierta, pero cuando tenía que reprender e imponer sanciones, lo hacía con severidad, dijo Centeno. De hecho Pastoriza, al mando de la Vinotinto, fue el que hizo debutar a figuras como Juan Arango y Miguel Meavitali. Sí, Pastoriza fue el técnico que hizo debutar a Juan Arango en la selección. El pato comenzó a buscar jugadores, viajando por el país y viendo juegos del fútbol local. Íbamos los dos y el enano Sirrincione, su asistente técnico y amigo de toda su vida, se quedaba en Caracas viendo los partidos locales. Se daba buena vida, no dependía de pagos o invitaciones. Pero si algo tenía, que nunca hacía un comentario negativo de alguna persona, jugador o de sus observaciones, solo me decía, anotás solo los nombres que te mencione y vos averiguas después lo que querás. Al final el epílogo de esto era, solo vos y yo sabemos de esto, por respeto a su memoria, es la razón por la cual me reservaré todas las cosas que me comentó. Pero algo si les digo, si hay otra persona que comenzó a mostrar los cambios y el rumbo de esta historia fue, José Omar Pastoriza. Pastoriza solía delegar mucho en Horacio Sirrincione, su asistente, pero también en mí como coordinador, sobre todo para tener todo listo cuando ellos llegaran desde Argentina, porque él venía al país para hacer las concentraciones y luego volvía. Afirmaba Centeno. Pastoriza no tenía supersticiones o rutinas, pero sí una camisa favorita, de color gris. Siempre que le llevábamos la ropa, me decía, acórdate de la camisa gris. Ah, y tomar vino. Pastoriza ciertamente tuvo que enseñar. Así que después de exigir lo que pudo a la federación, empezó también a adaptarse a su nueva realidad. Siempre fue claro y humano, estuvo muy pendiente del jugador, exigió que tuviésemos buenos hoteles, equipos adecuados para los entrenamientos. Sé que había peleado por los derechos de los futbolistas en Argentina y por eso lo terminaron enviando a Mónaco, dijo Jiménez. Se adaptó y también hizo que nos adaptáramos. Corrigió muchas cosas. En la táctica pudo conseguir orden en el equipo, logró que nos concentráramos los 90 minutos sin importar el resultado, algo que antes era muy difícil. Entendió nuestra cultura, que es mucho más caribeña, afirmo Morán. El profesor Pastoriza decía cosas que parecen triviales, como que la selección debe quedarse en hoteles cinco estrellas, no porque sean pomposas, sino porque es la selección de Venezuela, no es ningún equipo, no es ningún club. Había que darle la importancia que tenía. De ahí comenzó a cambiar la mentalidad de cómo ver a la Binotín. Lamentablemente, en cuanto a resultados, no se le dieron a Pastoriza, no es positivo el balance. Repito, si vamos estrictamente a los resultados, la Copa América del 99 con Pastoriza como técnico en Paraguay no fue buena. Las eliminatorias o el arranque de las eliminatorias de Japón y Corea tampoco, pero dejó una base importante, sobre todo en organización, en cuanto a imagen y manejo de selección nacional y del futbolista dentro de la selección nacional. El pato, Ronaldo y McIntosh Durante el ciclo de Pastoriza se dio una gran polémica. La decisión de retirar a David McIntosh durante un partido de la Copa América 1999 contra Brasil para nunca volver a una convocatoria. Rubén Morán quiso contar el episodio porque lo considero una injusticia. La única decisión de Pastoriza que me pareció apresurada fue cuando sacó a McIntosh en el entretiempo porque llegó con la camiseta de Ronaldo, contó el ex atacante. Yo soy testigo, no fue así. Ronaldo se la dio a McIntosh para evitar una represaria. Nos había hecho un gol y McIntosh se molestó, le dijo que en una de esas le iba a dar una patada. Ronaldo, inteligente, prefirió calmarlo y le dio su camiseta como regalo. Y justo en ese momento lo vio Pastoriza y lo sacó. Ya había visto todo, pero no valió de nada que varios tratáramos de convencerlo de que no fue como él creía. Y nunca más contó con David. Cuando tomaba decisiones disciplinarias, era rígido. No, 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 no. El ciclo de Pastoriza duró dos años. No fue suficiente para quitarle el traje de cenicienta a la selección, pero sí para dejar huella y crear un camino el cual seguir. Fue más que un simple entrenador, fue un líder. Que sí, realizó ligeras mejoras, pero hizo desarrollar la mentalidad del fútbol venezolano, desarrollar su juego desde lo mental, mejorando la motivación a la hora de salir al campo, acrecentando el siempre ir a luchar y creer hasta el final, exigir y dar más, estar convencidos de nuestras capacidades y estar orgullosos de nuestra identidad. Claro, después llegó Richard Páez y cambió el significado de ganar para la vino tinto y sus exigencias. Pero el estratega rosarino es considerado por muchos como el impulsor del despertar vino tinto. José donde estuvo dejó su sello, dejó su impronta. Lo dejó en Venezuela, donde a lo mejor el título de fundador del fútbol venezolano es un poco grande, pero sí el hombre que le dio impulso, al menos a la selección nacional, indudablemente le cabe a él. Pastoriza introdujo la técnica, la disciplina, la estrategia y formó a un buen grupo de técnicos, que han seguido sus orientaciones y vibran como lo hacía él por el fútbol. Pastoriza dejó mensajes importantes para el fútbol venezolano. Los resultados que se vinieron obteniendo en los últimos tiempos y estos mismos de ahora son, en gran parte, gracias al trabajo que hizo en nuestro país, dijo César Farías. Los jugadores sabían que su salida venía. Al pato tampoco le sorprendió. Él entendía que a la vino tinto le faltaban cosas, pero reconocía que había un gran talento. El día que se despidió nos dijo, Sigan adelante, ustedes pueden. Venezuela va a llegar a estar entre los grandes. Y hemos comenzado. El día que se despidió nos dijo, El día que se despidió nos dijo,